¡Gracias por ver el video! 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 Señor Jesús, y hoy queremos consagrar este día para ti, y todo lo que hagamos sea para la gloria tuya, Señor Jesús, gracias Señor, aleluya, aleluya, bendito el nombre de Jesús, qué lindo es el Señor, mi amigo y mi amiga, escúchelo bien, las misericordias de Dios son grandes y nuevas cada día, sí mi amigo, sí mi amado hermano, son nuevas y grandes son las misericordias de Dios para con todos nosotros cada día, así que no te aflijas, así que no te dejes embargar por la angustia, no te dejes llenar de temores, de angustias, de dolores, no, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios mujer, todos, todos los que hacemos este devocional de poder, en la radio, en el Facebook, en Youtube, somos hijos de Dios, y Dios sale todos los días a socorrer y a bendecir a sus hijos, y a llenarlos de sus misericordias, y a llenarlos de su gracia, y a llenarlos de su amor, la Biblia dice que Él va delante de ti como poderoso gigante, dice la palabra, mi amigo y mi amiga, si Dios es contigo, quien contra ti, no temas, no te dejes angustiar por nada, levántate y resplandece, porque la gloria de Dios ha llegado sobre ti en ese día, y todo, todo lo que ocurra hoy para ti, se convertirá en bendición, será una gran bendición, lo que Dios va a hacer contigo en este día, mi hermano, mi hermano, gózate en el Señor, regocíjate en el Señor, y confía en Él, porque hoy se abren las ventanas de los cielos, sobre todos, todos los que hacemos el devocional de poder, bendito Dios, y Padre de la gloria, Señor, tómalos a todos, bendito Dios, bendice a mis hermanos, oh Dios, bendícelos, oh Dios de la gloria, llenarlos con tu presencia, Dios del cielo, llenarlos con tu poder, oh Dios amado, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, derrama tu gloria preciosa, Jesús, derrama tu poder maravilloso, poder de Dios desciende hoy, Señor, poder de Dios desciende sobre nosotros hoy, hoy te necesitamos, Dios mío, hoy te necesitamos, Dios de gloria, tu palabra dice, me invocarás y yo te responderé, oh Dios de gloria, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, oh Dios mío, hoy derrama tu gracia sobre nosotros, hoy también te necesito, dígale, hoy también te necesito, soberano Dios, hoy también te necesitamos, Dios mío, miles y miles que nos levantamos cada día a glorificar tu nombre, a ser este devocional, Dios mío, hoy también necesitamos de tu presencia, hoy también necesitamos de tu gracia, hoy también necesitamos de tu poder glorioso, Dios mío, te pedimos, Padre eterno, que extiendas tu mano poderosa sobre el débil, sobre el menesteroso, sobre el que está enfermo, sobre el que está batido, bendito Dios de gloria, te pedimos, bendito Señor, hoy que extiendas tu mano poderosa sobre aquel que está pasando por tribulación o angustia, Señor, cada uno de los que hacemos este devocional, Dios mío, mira, Dios de la gloria, los que están en las cárceles, los que están en las penitenciarias, Dios mío, los que están, Señor, oh Dios mío, en los hospitales, en las clínicas, en los lechos de enfermedad, oh Dios de gloria, aquellos que están pasando por tribulación o angustia, Señor, que están en sus casas, que están en el lugar ya de trabajo, aquel que está pasando, Señor, oh Dios mío, esa carretera, con ese vehículo, Padre de la gloria, Señor, libertalos, poderoso Dios, Señor, guárdanos a todos, poderoso Rey amado, guárdanos a todos, poderoso Dios del cielo, Señor, llénanos más y más y más de tu gracia divina, llénanos más y más de tu poder glorioso, Papá, llénanos más y más de tu gracia poderosa, yo te necesito, Dios mío, tú le puedes decir al Señor, yo te necesito, Dios de gloria, vamos, mujer, vamos, varón, dígale, Señor, hoy te necesito, Dios del cielo, y derrama más y más de tu gracia divina, Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, hoy recibimos sanidad, hoy recibes mujer, hoy recibes varón, sanidad, hoy recibes liberación, hoy recibes el poder de Dios sobre tu vida, santo eres tú, Jesús, santo eres tú, Señor, qué lindo eres tú, Jesús, aleluya, mira hermano, mira mi amigo, hay una ordenanza y una promesa de Dios para tu vida en este día, gloria a Dios y una palabra de bendición, dice la palabra del Señor en Ecclesiastes capítulo número 12, versículo número 13 y 14, y es la ordenanza de Dios para hoy, recuerda, Ecclesiastes capítulo número 12, versículo 13 y 14, gloria a Dios, la ordenanza de Dios para hoy, y dice la palabra, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, bendito el nombre de Jesús, mira mi amado hermano, cuando la Biblia dice, el fin de todo el discurso, como quien dice, la conclusión de todo, a lo que podemos llegar nosotros con Dios, es mi amado hermano, a guardar sus mandamientos, y a ser temerosos de Dios, sí, en fin, cualquier cosa que tú puedas hacer, o quieras hacer aquí en la tierra, para Dios, de nada va a servir, si no eres temeroso, si no eres temerosa de Dios, punto, quiere alguien las bendiciones de Dios, quiere alguien recibir la gracia de Dios, quiere alguien recibir el poder de Dios, quiere alguien recibir la bendición de Dios, mi amado hermano, no hay Dios, hay que ser temerosos de Dios, temer a Dios, que es temer a Dios, temer a Dios, no es tenerle miedo a Dios, no, eso no quiere Dios, Dios se comporta con nosotros, como un padre, bendito el nombre de Jesús, y un padre, bueno, verdadero, nunca quiere que sus hijos, le tengan miedo, pero si quiere que sus hijos sean temerosos de él, Dios quiere que usted no le tenga miedo, no, pero que usted sea temeroso, temerosa de Dios, que quiere decir ello, la misma Biblia lo define, como que en Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice, el temor de Jehová es apartarse del mal camino, aborrecer la lengua perversa, y toda la inmundicia, aborrecerla, eso es ser temeroso de Dios, y eso es lo que Dios quiere, que usted, mi amado hermano, sea parte del mal camino, que usted sea parte, de la inmundicia, que usted, repruebe todo, y reproche todo, lo que no sea de Dios, lo eche fuera de su vida, y se vuelva el Dios de la gloria, de todo corazón, con todo lo que usted es, en el nombre de Jesús, ahora, dice la palabra, que esta ordenanza, si tú la cumples, va a traer una bendición, muy grande sobre tu vida, ¿cuál bendición? Bueno, porque Dios, traerá, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, pero los temerosos de Dios, saldrán exentos, de todo juicio, saldrán exentos, de toda condenación, bendito el nombre de Jesús, porque ya no hay condenación, para los que andan, en Cristo Jesús, según el Espíritu, los que son temerosos de Dios, ya no hay condenación, sino bendición grande, eternidad, y bendición, para todo aquel, que alaba, y glorifica, el nombre de Jesús, y todo aquel, que es temeroso de Dios, mi amigo, y mi amigo, sea usted, una persona temerosa de Dios, mujer, sea usted, un temeroso de Dios, sabes que hay muchos, muchos creyentes, si, muchos, 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 miles, millones, de personas que dicen, yo creo en Dios, yo creo en el Señor, si, pero son temerosos de Dios, no, no todos son temerosos de Dios, hay gente que dice, yo temo a Dios, pero anda en la maldad, le gustan los caminos perversos, le gustan los caminos torcidos, les gustan, las cosas inmundas, pues ese no es temeroso de Dios, ese no es temeroso de Dios, y una persona que ve, que no es temerosa de Dios, está retirada del Señor, está alejada de Dios, yo puedo decirle al Señor, Señor, tú eres grande, yo creo en ti, te alabo, te glorifico Señor, tú eres hermoso, papito Dios, pero después voy, me revuelco con el diablo, después voy, y hago cosas inmundas, pregunto, Dios está agradado de ello, no, Dios puede decir, allí mi hijo amado, no, no, recuerde que el Señor, conoce quienes somos, si, mi amado hermano, recuerde que el Señor, conoce quienes somos, y él quiere, y prefiere, que tú seas, un hombre, temeroso, temerosa, de Dios, que tú, andes, en los caminos del Señor, y siempre, glorifiques a Dios, ahora, porque el Señor, quiere que nosotros, seamos temerosos de él, porque una persona, temerosa de Dios, es apartada del mal, y la forma, de exaltar al Señor, la forma, de glorificar a Dios, o una de las formas, de glorificar a Dios, es decir, no me interesa lo malo, no me interesa la inmundicia, no me interesa el pecado, me interesa vivir, para el Señor, obedecer a Dios, y andar en sus caminos, esa es una forma, de exaltar a Dios, esa es una forma, de exaltar al Dios del cielo, esa es una forma, de decirle Señor, aquí estoy, yo te amo, bendito Dios, porque el mundo, me está ofreciendo cosas, la carne cada día, también me ofrece cosas, las tinieblas, me ofrecen cosas, pero no me interesa, porque me interesa lo tuyo, me interesa lo que es de Dios, me interesa alabarte, y glorificarte, oh bendito Dios, mire mi amado hermano, Dios conoce, los suyos, porque son temerosos de Dios, dice la palabra del Señor, que Jehová, el Dios de la gloria, le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, y apartado del mal, en Job capítulo número 10, versículo número 6, lo dice, cuando Dios, dice la palabra del Señor, estaba allí reunido, gloria a Dios, llegó Satanás, y vino, y se introdujo allí, y le dijo a Dios, de donde viene, le dijo el Señor, dijo de rodear la tierra, y el Señor le dijo, ¿viste a mi siervo Job? y el Señor le dijo, no has visto, que es un hombre temeroso de Dios, y apartado del mal, mire a mi amado hermano, como el Señor, exaltaba a Job, pero porque lo exaltaba, porque dice la palabra, que él era temeroso de Dios, y apartado del mal, mi amigo y mi amiga, si usted quiere, todos los días, agradar al Señor, apártese del mal, apártese de la lengua perversa, apártese del chisme, apártese del engaño, apártese de las calumnias, apártese de la mentira, apártese de la lujuria, apártese de la laxivia, apártese de todo, lo que sea corrupto, de todo lo que sea vergonzoso, de todo camino perverso, apártese, deje la envidia, deje los odios, deje las amarguras, deje de estar tramando mal contra su vecino, deje de estar pensando siempre mal de los demás, y vuélvase al Dios de la gloria, rechace todos esos caminos de inmundicia, y acepte los caminos de Dios, acepte lo que Dios tiene para tu vida, cada día, y esto hará, que tú seas un hombre, una mujer temeroso, temerosa de Dios, y seas aceptado, aceptada por Dios, en todo lo que emprendas, oh bendito Dios, alaba al Señor que él vive, mi amigo y mi amiga, ser un creyente, temeroso de Dios, es lo mejor que nos puede pasar, es la combinación perfecta, sí, lo que es indeseable es otra cosa, ser creyente, pero amigo del mal, amigo de la calumnia, amigo de la mentira, amigo del engaño, amigo de la carne, amigo del mundo, amigo de la, nos dice la palabra, acaso, que el que se hace amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios, entonces, ¿de qué nos ganamos? ¿qué se puede ganar una persona, hermano, diciendo, papito Dios, yo te amo Jesús, y después va, y se enreda con el diablo, y con el mundo, no sirve, esas mezclas, no sirven para nada, tenemos que estar, aceptados por Dios, todos los días, tenemos que estar, mi amado hermano, bajo la cubierta, protectora del Dios del cielo, cada día, para que nos arropen, todas las bendiciones, para que te arropen, todas las bendiciones, sobre tu vida, por eso, dígale usted mismo, Señor, yo quiero ser apartado, del mal, yo quiero ser, estar alejado, de todo lo que es inmundicia, ayúdanos Señor, mire, si usted le, si usted le pide ayuda a Dios, Dios le va a dar ayuda, para que usted sea una persona, apartado, del mal, del mal camino, dice la palabra, que el mismo Dios de paz, nos santificará por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y reprensible, para la venida del Señor, alguien me dice, ¿cómo hago, para yo apartarme del pecado, para yo apartarme de la mentira, si resulto haciendo mentira, y resulto diciendo mentiras, cómo hago para apartarme, de la lujuria, y del engaño, y de la falsedad, si resulto haciendo, mire, escúchelo bien, lo más importante, es que usted determine, ser una persona temerosa de Dios, si usted le diga Señor, en mis fuerzas no puedo, pero quiero que tú me tomes, quiero que tú me llenes, quiero que tú me libertes, quiero bendito Dios, estar apartado, de toda la inmundicia, y Dios, lo va a hacer, bendito el nombre de Jesús, aleluya, Dios te va a dar las fuerzas, Dios te va a dar las herramientas necesarias, Dios te va a dar todo el poder, sobre tu vida, para que tú vivas, en santidad, apartado del mal, y es lo mejor que podemos hacer, y es lo mejor que nos puede pasar, si, si alguien, quiere entender, que lo mejor que le puede pasar, es apartarse del mal, de donde vienen los problemas, de donde vienen las dificultades, de donde vienen muchas enfermedades, de donde vienen muchas desgracias, que el hombre tiene que manejar, pues del mal en que se mete, de los caminos de maldad, en que se revuelca cada día, por el día, que alguien decida decir, que alguien diga, no quiero volver a esos caminos, quiero que tú me tomes, bendito Dios, quiero que tú me llenes, bendito Señor, quiero que tú te glorifiques en mi vida, y quiero hacer lo tuyo, Señor Jesús, todo cambiará, bendito el nombre de Jesús, hay poder en Cristo Jesús, oh, aleluya, que lindo es el Señor, así que, la ordenanza de Dios para hoy, hay que ponerle mucha atención, Ecclesiastes capítulo 12, versículo número 13 y 14, recuerde, es la ordenanza de Dios para hoy, sí, el fin de todo el discurso, oído es este, teme a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, listo, eso lo dice Dios, en la palabra, eso lo dice el Señor, pues hagámoslo, sea temeroso de Dios, y guarde los mandamientos, la palabra del Señor, gloria a Dios, con esto el hombre está completo, eso es lo que quiere decir la palabra, bien, mi amado hermano, y por qué tenemos que hacerlo, hombre, porque la Biblia dice, que Dios traerá, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, mire, y esto va a ser, Dios, traerá a juicio, escúchalo bien, Dios traerá, toda obra a juicio, todo, todo, todo lo que hagamos, en esta tierra, todo lo que alguien haga, en esta tierra, será, traído, a juicio, escúchalo bien, si, mi amado hermano, así que, vamos a ser probados, vamos a ser, mi amado hermano, o aprobados, o desaprobados, pero que es lo que Dios quiere, que una vez usted tome el alado, que una vez usted acepte a Cristo como Señor y Salvador, usted diga, yo ya no quiero más la inmundicia, yo ya no quiero más este mundo corrupto, este mundo corrompido, quiero vivir bajo tu gracia, quiero vivir bajo tu gloria, ayúdame Señor, y eso basta, para que Dios venga a tu ayuda, y te saque en victoria, en el nombre de Jesús, aleluya, y puedas vivir una vida, aceptado por Dios, bendito Dios, Salmo capítulo 103, versículo 13, es la promesa de Dios para hoy, si, Salmo capítulo 103, versículo número 13, dice la palabra del Señor, en el Salmo 103, 13, y es la ordenanza, la promesa de Dios para este día, dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová, de los que le temen, aleluya, dice la palabra del Señor, que como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor, de los que le temen, aleluya, que linda está, promesa que viene para ti, la Biblia habla, de que Dios se compadece, y se compadecerá de ti, y de mí, y de todos, como una promesa, lo muestra como una promesa, y es que de hecho es una promesa de Dios, Dios lo promete, que es una promesa, es algo que se promete, y se cumple, Dios lo promete, y lo cumple, y lo cumplirá todos los días de nuestra vida, que es lo que promete Dios, que se compadecerá de ti, que se compadecerá de todos nosotros, bendito el nombre de Jesús, pero quienes somos todos nosotros, los que tememos a Jehová, dice la palabra del Señor, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová, de los que le temen, escúchalo bien, entonces, esa promesa está dada, Dios se va a compadecer de ti, de mí, y de todos los que hacemos este devocional, ¿por qué? porque tenemos a Jehová, porque somos temerosos de Dios, ¿qué quiere decir temerosos de Dios? apartados del mal, apartados del mal camino, personas que han tomado la decisión, de aborrecer el pecado, gloria a Dios, Dios los toma como hombres y mujeres temerosos de Dios, y Dios se va a compadecer de nosotros, ahora, ¿qué quiere decir la palabra compadecerse? la palabra compadecer, quiere decir sentir tristeza, ver, escúchelo bien, sentir tristeza, al ver, padecer a alguien, y desear alivio de su obra en ese momento, compadecerse, eso es sentir, compadecerse, la palabra compadecerse, el verbo compadecer, ¿qué quiere decir? quiere decir sentir tristeza, al ver padecer a alguien, y desear aliviar su dolor, y su sufrimiento, eso es compadecerse, cuando alguien siente dolor, cuando alguien siente tristeza, escúchelo bien, porque ve a alguien sufrir, ve a alguien padecer, y desear el alivio, y promover el alivio para esa persona, eso es compadecerse, y eso es lo que hace Dios, Dios ha prometido compadecerse, de todos los que le temen a él, bendito el nombre de Jesús, de todos los que somos temerosos de Dios, Dios ha prometido venir, y compadecerse de nosotros, como el padre se compadece del hijo, si mi amado hermano, y que es compadecerse, bueno, es, ver que otro está sufriendo, ver que otro está pasando momentos de dificultad, e ir a socorrerlo, e ir a aliviarlo, e ir a sacarlo, de esa situación de desgracia y maldición, en el nombre de Jesús, eso es compadecerse, y Dios, es experto, en compadecerse de nosotros, mi amigo y mi amiga, escúchalo bien, Dios es poderoso para ser, y experto para ser, Dios todos los días, se compadece de ti, Dios todos los días, se compadece de nosotros, alguien dirá, y cómo, lo sabe, se lo voy a explicar, todos los días, hay un enemigo, que te quiere atacar, todos los días, hay un enemigo, que quiere dañar, y destruir, tu casa, tu familia, tu hogar, tu salud, tu economía, todos los días, usted no lo ve, usted no lo percibe, pero todos los días, hay demonios, hay principados, hay potestades, hay huestes de maldad, que quieren venir contra su vida, pero sabe por qué, no pueden tocarte, sabe por qué, no pueden alcanzarte, sabe por qué, no pueden dañar, tu hogar, tu vida, y tu familia, porque Dios, se ha compadecido de ti, porque Dios, ha visto, el mal, y conoce, el mal, que viene sobre tu vida, y que el enemigo, quiere poner sobre ti, pero tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios, temeroso de Dios, y sabes que ha hecho el Señor, venir, a aliviar, venir, a defender, venir, a proteger tu vida, todos los días, Dios lo hace, todos los días, Dios viene a tu favor, todos los días, Dios viene a hacer algo nuevo, por ti, a hacer algo grande, por tu vida, y eso es compadecerse, de nosotros, la Biblia dice, mi amado hermano, que hace el Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, quiero que vayas conmigo, al Evangelio de Mateo, capítulo número 14, gloria a Dios, y dice la palabra, la palabra del Señor, en Mateo, capítulo número 14, versículo número 13, dice, oyendo Jesús, se apartó de allí, a una barca, en un lugar desierto, y apartado, y cuando la gente lo oyó, le seguía, de a pie, desde las ciudades, y saliendo, Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó, a los que de ellos, estaban enfermos, mire, la gente acudió, a buscar a Jesús, aquel día, dice la palabra, eran como cinco mil hombres, sin contar las mujeres, y los niños, y estaban allí, miles de personas, buscando al Señor, queriendo alabar al Señor, queriendo glorificar a Cristo Jesús, y queriendo escuchar de Dios, la palabra que Dios daba, que el Señor daba, en las aldeas, en los pueblos, en los caminos, dondequiera que llegaba el Señor, siempre daba una palabra de vida, y la gente estaba allí, mirando, atento, pero dice que el Señor, los vio a todos, y tuvo compasión, de todos ellos, dice la palabra, del Señor, y tuvo compasión de ellos, y sanó, de todos, los que estaban enfermos, fueron sanados, ¿por qué? porque el Señor, tuvo compasión, que quiere decir, que el Señor vio, el problema en que tenía cada uno, el Señor conoció la angustia, el Señor conoció la aflicción, de cada uno, y sabes que hizo el Señor, lo sanó, les alivió su dolor, les alivió su quebranto, porque, Él se compadece, de los que le temen, de los que temen su nombre, aquí en la tierra, mi amigo, y mi amiga, eso, sigue haciendo Dios, contigo, eso sigue haciendo Dios, con nosotros, todos los que hacemos, este devocional de poder, todos los días, recibimos, las misericordias de Dios, todos los días, recibimos, el milagro de Dios, todos los días, recibimos la gracia de Dios, ¿sabes por qué? porque Dios, se compadece de ti, se compadece de nosotros, Él conoce tu necesidad, Él conoce tu afugia, Él conoce, el motivo de tu tristeza, Él conoce, el motivo de tu quebranto, y sabes que hace el Señor, viene, y se compadece de ti, sí, Él siente dolor, por tu dolor, Él siente tristeza, por tu tristeza, Él siente, mi amado hermano, cuando tú estás enfermo, cuando tú estás abatido, cuando alguien está pasando, por tribulación, angustia, en esta tierra, Jesús, siente dolor, en su corazón, y viene, a ayudarte, y viene, a acudir, por ti, porque Él tiene misericordia de ti, bendito el nombre de Jesús, eso es, mi amado hermano, compasión, eso es compasión, y quiero decirle, eso no lo tiene sino Dios, eso es un atributo, y una virtud del Señor, así como le digo, es una virtud solamente de Dios, ¿por qué lo digo? Ah, porque usted encuentra al hombre, el hombre dice, ay, tengo compasión de mi hijo, tengo compasión de mi esposo, tengo compasión de mi esposa, pero no hacen nada, y no hacen nada, porque a veces no quieren, y otras veces, porque no tienen poder, para hacer nada, pero es que Dios quiere, y tiene el poder, para hacer algo, por aquel que está menestruoso, por aquel que está pasando, por angustia, por tribulación, Dios quiere, y tiene el poder, para hacer algo, bendito el nombre de Jesús, hay poder en Cristo Jesús, mírame a mi amado hermano, cuando al Señor se le arrimaba, se le acercaban los enfermos, muchos de ellos le decían, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, si tú quieres, puedes limpiarme, y sabes que le decía el Señor, quiero, si quiero sanarte, si quiero limpiarte, y al momento, le sanaba, al momento, los limpiaba, quedaban limpios, de toda maldición, y de toda enfermedad, y él con su infinita misericordia, y su compasión, le decía a la gente, vete, y no peques más, para que no te vuelva, algo peor a tu vida, como Dios, tiene tanta misericordia, y tanta compasión, con nosotros, que hasta nos da una palabra, y nos advierte, para que no volvamos a sufrir, para que no volvamos, a caer en esa situación, esa es parte, de la compasión, de Dios por nosotros, cuando el Señor te habla, cuando el Señor, viene a moldearte, con el Espíritu Santo, cuando el Señor, viene a moldearte, con la palabra, muchas personas dicen, ay no, no me gusta, que la palabra del Señor, porque me exhorta, porque, no, usted no sabe, que es parte, de la compasión de Dios, que te da una palabra, a veces fuerte, dura, solamente, para que tú no vuelvas, a sufrir, por las que, has sufrido, para que tú no vuelvas, a pasar, por las que has pasado, para que no te vuelva, algo peor, eso es parte, de la compasión de Dios, Jesús se compadece, de nosotros, de tal forma, que nos alivia, nuestros dolores, nos sana, nos viene, viene el Señor, a sanar, nuestras enfermedades, a quitar esa carga, a quitar ese peso, viene el Señor, a libertarte, viene el Señor, a hacer un milagro grande, y a quitar, el motivo, o la causa, de tu angustia, y de tu aflicción, pero también, parte de la compasión, es que viene a hablarte, y a decirte, para que no peques más, para que no vuelvas a hacer, lo que hacías antes, y no vuelva algo peor, sobre tu vida, Jesús, tiene compasión, de nosotros, Jesús nos ama, profundamente, mi amado hermano, métase en la presencia, del Señor, goces en el Señor, ahora, un consejo, y es bíblico, un consejo, que nos da el Señor, a través del Espíritu Santo, y mediante la palabra hoy, que te va a dar hoy, para que tú no vuelvas, escúchelo bien, por esos caminos, de pecado, por esos caminos, de inmundicia, y no te vuelva algo peor, un consejo, que Dios te da, está, en el Salmo, capítulo número, 103, espero que vayas conmigo, al Salmo, capítulo número 103, gloria a Dios, versículos, uno, al cinco, dice la palabra, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía, Jehová, y no olvide, ninguno de sus beneficios, eres quien perdona, todas tus iniquidades, eres quien perdona, todas tus iniquidades, el que sana, todas tus dolencias, el que rescata, del hoyo tu vida, el que te corona, de favores y misericordias, el que sacia, de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas, como el águila, mira mi amado hermano, si usted quiere, ser una persona, temerosa de Dios, y amadora de Dios, todos los días, vuélvase, una persona agradecida, reconozca, quien es Dios, por eso, el salmista, el rey David, decía, bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía, Jehová, y no olvide, ninguno de sus beneficios, esa es la clave, esa es la clave, para ser un hombre, temeroso de Dios, una persona temerosa, de Dios, aquí en la tierra, es nunca olvidarme, de los beneficios de Dios, es nunca olvidarme, de lo que Dios, ha hecho por mí, de lo que Dios, ha hecho en mi vida, nunca olvidarse de él, esa es una forma, porque el ser agradecido, con Dios, hace que vivamos, apartados del mal, y del mal camino, dicho de otra forma, hace que seamos temerosos, de Dios, cuando uno olvida, lo que hicieron, cuando uno olvida, el favor que le hicieron, pues sencillamente, hace males, pero cuando uno reconoce, y nunca se olvida, del favor recibido de Dios, y de los beneficios, de parte de Dios, que tenemos todos los días, uno va a estar, con reverencia, delante de Dios, dice la palabra del Señor, no olvides, ninguno, de sus beneficios, él es quien, perdona, todas tus iniquidades, él es el que, sana todas tus dolencias, él es el que, rescata, del hoyo tu vida, él es el que, te corona, de favores, y de misericordias, todos los días, ese es Dios, ahora, si tú lo recuerdas, todos los días, tú vas a ser, apartado del mal, temeroso de Dios, y recuerde lo que dice, la palabra, que el Señor, se compadece, de los que le temen, que quiere decir esto, que Dios va a venir, a compadecerse, de ti todos los días, así que cuando venga, como un caminante, la ruina, la enfermedad, la desgracia, la maldición, nunca te tocará, porque el Dios de la gloria, por su infinita misericordia, y porque se compadece, de los que le temen, de los que temen su nombre, sale a defendernos, sale a guardarnos, sale a liberarnos, hoy declaro, que tu vida, está libre, con Cristo Jesús, hoy declaro, que tu hogar, está bendecido, por Cristo Jesús, hoy declaro, que Dios extiende, tu mano poderosa, sobre tu vida, hoy declaro, que Dios extiende, tu mano poderosa, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, hoy declaro, que Dios extiende, su mano poderosa, sobre ti varón, sobre ti mujer, y te sana, te liberta hoy, hoy declaro, que la ruina se va, hoy declaro, que la maldición se va, hoy declaro, que la enfermedad, se va de tu cuerpo, se va de tu casa, en el nombre poderoso, de Jesús, porque el Dios, de la gloria, ha tenido compasión, y sigue teniendo compasión, de nosotros, hoy declaro, que con, por la compasión, de Dios, que la virtud, de Dios, sobre nosotros, en el nombre poderoso, de Jesús, declaro, que se va, se va toda maldición, se va toda desgracia, enfermedad, ruina, miseria, se va, se va en el nombre, poderoso de Jesús, somos los hijos, del Dios altísimo, somos hijos, del Dios de la gloria, somos hijos, del Rey de Reyes, y Señor de señores, y Él viene a pelear, por nosotros, Él viene a compadecerse, de nosotros, como el Padre, se compadece, de su Hijo, así que, se compadece, de los que le temen, bendito Dios, del cielo, poder de Dios, desciende ahora, poder de Dios, desciende en esta hora, Dios mío, desciende sobre todos, mis hermanos, desciende sobre todo, Dios de la gloria, y llénanos de tu poder, Dios amado, en el nombre maravilloso, de Jesús, obra Dios mío, obra Dios de gloria, obra Dios del cielo, ahora, ahora, en el nombre poderoso, de Jesús, en el nombre maravilloso, de Jesús de Nazaret, derrama de tu fuego, precioso Jesús, derrama de tu gloria, maravillosa Dios mío, Señor, mira aquel que está pasando, por tribulación, mira aquel que está pasando, por angustia Señor, hoy liberta los poderos, oh Dios, hoy rompe esas cadenas, Dios mío, hoy rompe esas ataduras, malina Dios de gloria, hoy se rompe esa enfermedad, hoy se rompe esa ruina, hoy se rompe esa desgracia, hoy se rompe ese yugo en tu vida, en el nombre de Jesús, por las misericordias de Dios, y por la compasión que Dios tiene por nosotros, hoy viene a nuestro favor, recibalo mujer, reciba mujer, reciba varón, el favor de Dios, recibes hoy, la grandeza de Dios, recibes hoy, la bendición de Dios, sobre tu vida mujer, en el nombre poderoso de Jesús, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu de Dios, ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, derrama tu gloria preciosa, hoy Jesús, derrama tu poder maravilloso, hoy bendito Rey, y extiende tu mano gloriosa, oh Dios mío Señor, y desarraiga Padre, desarraiga hoy con tu poder, la enfermedad, la ruina, la miseria, la desgracia, se van de ti mujer, se van de ti varón, ahora, ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, fuego, fuego, fuego de Dios, fuego, fuego, fuego de Dios, desciende ahora, poder de Dios, desciende ahora, poder de Dios, desciende en esta hora, Dios mío, gloríficate poderoso Dios, gloríficate poderoso, santo de Israel, derrama tu gloria poderosa, hoy Señor, los enfermos se sanan, los que están atribulados, son libres, y bendecidos, en el nombre de Jesús, los corazones quebrantados, son libres, y sanados, en el nombre de Jesús, aquel que está pasando, oh Dios mío, una necesidad, Dios la suple hoy, en el nombre poderoso de Jesús, conforme a sus riquezas, en gloria, porque Dios ha tenido compasión, de ti mujer, porque Dios ha tenido compasión, de ti varón, porque Dios todos los días, tiene compasión, de todos los que hacemos, el devocional, Dios tiene compasión, de tu vida, Dios tiene compasión, de mi vida, en el nombre de Jesús, Padre, gracias Jesús, gracias bendito Dios, hoy recibes, el milagro de Dios, hoy recibes, el favor de Dios, hoy recibes, lo que estabas necesitando, recibelo hoy mujer, recibelo hoy varón, tú no te levantaste, a perder tu tiempo, tú te levantaste, voy a recibir, la gloria de Dios, tú te levantaste, voy a recibir, ese torrente, de bendiciones, que vienen directamente, del trono, de la gracia, cuando invocamos, el nombre de Jesús, cuando invocamos, tu nombre Señor, recibe, recibe ese torrente, de bendición mujer, recibe ese torrente, de bendición varón, recibe ese poder, de Dios, sobre tu vida, recibelo hoy, en el nombre poderoso, de Jesús, se libre, y bendecido, para bendecir, en el nombre, poderoso, de Jesús, en el nombre, glorioso, de mi Cristo Jesús, santo, tú eres Jesús, santo, tú eres, oh Dios, aleluya, que lindo, es el Señor, gózate, en Cristo Jesús, levanta, tus manos, y adómalo, levanta, tus manos, y alábalo, y dígale, papá, aquí estoy Jesús, aquí estoy, bendito Rey, bendito Dios Amado, y todos, todos los que hacemos, este devocional, bendecidos, para bendecir, en el nombre, precioso, de mi Cristo Jesús, gracias, bendito Dios, gracias, bendito Dios, del cielo, en el nombre, de Jesús, hoy Dios, hará algo nuevo, por ti, hoy Dios, hará algo nuevo, por tu casa, por tu familia, hoy Dios, hará algo nuevo, por todos, los que hacemos, este devocional, todos los que hacemos, este devocional, tenemos una familia, representamos un hogar, una casa, Dios, está bendiciendo, tu hogar, Dios, está bendiciendo, tu familia, varón, mujer, en el nombre, de Jesús, guárdate, para el Señor, y recibes hoy, todas las bendiciones, que Dios, tiene para tu vida, hay milagro, de liberación, hay milagro, de provisión divina, hay milagro, de sanidad, Dios, está derramando, su poder, sobre tu vida, porque la compasión, de Dios, es grande, para los que temen, su nombre, y usted, es una mujer, temerosa de Dios, usted, es un varón, temeroso de Dios, recibe la bendición, de Dios hoy, recibe todos, todos, todos los que están, a través de la radio, todos los que están, a través de la voz, de Dios, 780, de la M, todos los que están, a través del Facebook, del Youtube, haciendo este devocional, reciba, la gloria de Dios, reciba, el poder de Dios, sobre tu vida, gracias Jesús, gracias Señor, ahora todos, todos recibimos, una unción nueva, una unción, fresca, en este día, recibelo, recibelo, hoy, en el nombre de Jesús, recibe hoy, la gloria de Dios, en este día, recibes hoy, la unción de Dios, el toque de Dios, para tu vida, tócalos, bendito Dios, úngelos, bendito Dios amado, bendito Dios del cielo, Señor, hay poder, en tu nombre, Jesús, hay poder, en tu nombre, Dios del cielo, hay poder, en el nombre, maravilloso, de Jesús, de Nazaret, oh, raza cana, y a raza cana, cana, oh, santo, santo, poderoso, oh, oh, santo, poderoso, Dios de gloria, poderoso, Dios del cielo, Señor, todos, todos, reciban esa unción, poderosa, una unción nueva, una unción fresca, para hoy, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, tóbalos a todos, todos los que hacemos, el devocional de poder, en cualquier lugar, de Colombia, o del mundo entero, sean bendecidos hoy, reciban la unción, recibe el toque de Dios, recibes el poder de Dios, sobre tu vida, recibelo hoy, en el nombre de Jesús, una unción nueva, una unción fresca, te llena, en el nombre de Jesús, y donde tú vayas hoy, la gloria de Dios, va contigo, donde tú llegues hoy, Dios llega contigo, donde tú estés parado hoy, allí está el Señor contigo, abriendo puertas, tumbando, cerrojos de hierro, y haciendo pedazos, puertas de bronce, lo está haciendo el Señor, hoy por ti, hoy verás la gloria, de Dios donde vayas, hoy verás la gracia, de Dios donde llegues, vas a ver, el poder de Dios, a tu favor, y la gente va a decir, que es lo que este hombre tiene, que es lo que esta mujer tiene, usted les va a decir, tengo el Dios de la gloria, tengo un Dios de poder, que se comparece de mí, todos los días, y que me ama, todos los días, y que me guarda, todos los días, ese es el Dios de la gloria, que usted y yo tenemos, ese es el Dios de la gloria, al cual buscamos, todos los días, en el devocional de poder, si, yo no conozco, un Dios de palo, ni de yeso, un Dios inútil, yo conozco un Dios verdadero, yo conozco un Dios de poder, yo conozco un Dios, mi amado hermano, que tiene compasión de nosotros, y corre, busca siempre ayudarnos, y sacarnos, de cualquier situación, en victoria, y en bendición, en el nombre de Jesús, aleluya, que lindo es el Señor, gózate hoy, y recibes, todos, todos los que hacemos, el devocional de poder, reciba, a través de la radio, a través del Facebook, a través del YouTube, reciba, reciba la bendición de Dios hoy, reciba la gracia de Dios, en este día, gloria a Dios, que lindo es el Señor, bien, mi amado hermano, usted está muy bendecido, muy bendecida, dele gracias, al Señor Jesús, y vamos a disfrutar, de este día como nunca, hoy, desde aquí, desde el Ébano, Pensilvania, en Estados Unidos, le voy a decir, a todos mis hermanos, bueno, gloria a Dios, vamos a estar hoy, todos allá, en Cali, congregues mi hermano, vaya allí, hay bendición, allí en la iglesia, amamos su presencia, hacer el troncal, hoy a las 7 de la mañana, 9 de la mañana, y 11 de la mañana, hay una bendición, allí esperando, para su vida, en el nombre de Jesús, agradando, y glorificando, el nombre de Jesús, vamos hoy, bien mi amado hermano, me resta despedirme, decirle, les amo, en el amor de Cristo Jesús, muy gozosos, en el Señor, y recuerde, sea temeroso de Dios, y Dios, va a tener, compasión, de ti, Dios tiene compasión, de todos nosotros, por eso vivimos, tan bendecidos, en esta tierra, bendito, el nombre de Jesús, bendiciones, para todos, me resta despedirme, decirle, les amo, en el amor de Cristo Jesús, recuerde hacer lo bueno, lo noble, lo puro, lo honesto, lo que es de Dios, y quiero decirte, hay una bendición, grande para ti, Dios ha abierto, puerta grande, hoy para tu vida, no la cierre, vamos por esa bendición, bendiciones para todos, les habló su pastor, y amigo Rosenberg, Olivares Herrera, que Dios les continúe, bendiciendo. Si tú de mañana, buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio, y de recto corazón, ciertamente luego, se levantará por ti, y harás prosperar, la morada de tu justicia, y aunque tu principio, haya sido pequeño, tu poster estado, muy grande será, devocionales del poder.